El empleo, CTM, como siempre, logra acomodar un número importante de compañeros trabajadores y en este caso no va a ser la excepción entre compañeros músicos, que aquí está el líder, entre trabajadores de la industria gastrohotelera, fotógrafos, etcétera, etcétera. Vamos a, se van, ya también están trabajando un poquito, ya están, tenemos la relación tanto con el casino como con el palenque. Esperamos no tener ningún problema. Aproximadamente 8 mil 500 trabajadores etimistas van a laborar durante esos 23 días dentro de la Feria Nacional de Salud. Y obviamente lo que estamos cuidando, que nos asegure, si no es una empresa que ya tenga permanencia aquí, no es lo mismo de un restaurante normal que trabaja los 365 días del año y se pone ya, se lleva a su mismo personal y obviamente ya está asegurado con un salario definido. Tenemos el apoyo ya del patronato desde hace algunos años, en el año pasado y años anteriores a la pandemia, en donde a las empresas de fuera se les pide un depósito de garantía, una especie de fianza que justamente permita o dos cosas, o que le paguen al patronato porque en ocasiones no le pagan y la otra es el pago que liberen de los temas de obligaciones laborales a sus trabajadores. No hemos tenido hasta el momento ya ninguna situación de esa, por lo menos de la feria anterior, ninguna en donde se haya ido alguna empresa sin cubrir los pagos a sus trabajadores. De que sea el sindicato estatal, el que en un momento dado organice a todos los músicos que vengan de fuera o no de fuera. Es decir, los locales, esos obviamente están dentro de, pero los que vienen de fuera le tienen que reportar con el sindicato. Y el sindicato, perdón, es el que organiza los lugares de trabajo. Vamos en estos días a hablar ya con el patronato para ver cuántas bandas, sobre todo, que son las que en un momento dado causan aglomeraciones de personas, sobre todo en la Jota Pani y en el área que va rumbo a la Plaza de Toros, para ver cuántas bandas se van a permitir que no afecten el libre tránsito de las personas. En función de eso, ya el sindicato se encarga de organizar y hacer un rol. Hasta el momento no hemos tenido nunca un problema del rol que ellos elaboran. Se hace un rol para que todos los compañeros tengan oportunidad de laborar, porque ahí es donde hay una mayor oportunidad de empleo. Ya todos los demás, ustedes saben, se concentran en la esplanada, entrando ya el área peatonal por López Mateos, y ahí es donde ofrecen sus servicios sin que vayan a moverse. Y los de fuera se tienen que ajustar. Hubo un tiempo en donde se querían entrar a la brava y se ampararon, pero obviamente esos bandas de fuera que optaron por esa opción, definitivamente se les vetó para el año siguiente.